El dios de los mares El dios de la guerra, Atenea, Zeus y los rayos, criaturas mitológicas, espartanos, soldaditas, parquitos Me encanta, me encanta el ciclades Todas las partidas son muy ajustadas, están todos a punto de ganar Nadie se va ofendido, nadie se va enojado No es como en el TEC que de repente querés tirar el tablero a la porquería y reventar todas las fichas Todos se van contentos, hicieron su estrategia, trataron de sobrevivir, tratando de conquistar Y algunos no logran, otros no, pero te vas contento A mi me gustó mucho, tiene dos partes que me gustan mucho de un juego Una es la del tema de las apuestas, elegir que dios, con que dios te la vas a curar Hay contrapuestas, hay apuestas También está la parte de guerra y área control Uno mueve fichas, solo si podés obtener el dios que vos querés Y todas estas partes no solo es tan individual, pero también está el tema de que es discutido Cuando alguien ve que vos te estás saliendo con la tuya, todo el resto de los jugadores empiezan a hablar entre sí Dicen, no, mirá, tiene un ejército Y eso da una situación de ida y vuelta hasta que llegás a la final del juego Y de repente es todos contra todos, nadie sabe quién es el que se va a ventajar Y en ese momento se decide quién se gana A mi en particular me encantó el ciclades Este juego de que haya dos tableros me parece espectacular Y básicamente la subasta esta de los dios es Vos podés tener todo planificado perfecto Pero si no te alcanza la plata o si otro te puede pagar más que vos para hacer una acción Listo, te quedaste sin esa acción y vas a tener que volver a armar el plan que sea que tengas Que cada dios te permita construir una sola de las construcciones La verdad que hace que el juego esté muy balanceado Siempre está apretado, nunca sabés quién va a ganar En el último turno puede ser que el que estaba por ganar le sacan una ciudad Y alguien que estaba ahí medio resagrado de repente gana el partido O sea que hasta el final, hasta el final estás sin saber quién va a ganar Y eso la verdad que hace que sea un juego de estrategia tenso y emocionante de inicio a fin Para mi es espectacular Es espectacular, dura unas dos horas así que es muy corto Para el que le gusta un juego así de medio estratégico on that day Da una oportunidad a este Da una oportunidad a este que dura la mitad o menos Y te vas a divertir el doble o más